Martínez, imágenes inéditas a historias desconocidas de Robert. Va a tener que correr más la pelota, que el hombre viene en el centro, sale a pisarlo, se le escapa a Rossi, Rossi, remata, Denny Roberto Martínez, le pega. Muy poca gente sabe que estuviste cerca al Real Madrid. Pero seguía con el tono de peleando, Gisela lo quería calmar, no quería más, y en un momento agarra y le dice, mire, y por último, si él no viene a la concentración en 15 minutos, lo votó el club. ¿Te han sacado la vuelta alguna vez, Roberto? El único que le he pegado a Dios al Puma. ¿Almanto Domínguez de pelease? Un servicio para Alessandro Morán, la U puede resolver, Alessandro Morán para Roberto Martínez. A mí me dicen también desde que tenía 12 años. Yo he arreglado contratos acá de Baroni, he arreglado contratos de Letivier. Ellos me dicen para que vaya a la alianza. ¿A jugar a la alianza? A jugar a la alianza. Y Alfredo González, que es el presidente del juego, oye, Sergio le dijo. ¿Qué es Roberto Maradona? ¿Quién eres para que tú renunces por él? ¡Vaya a caer! Cuando aparece el equipo espiritual. En el estilo directo de Marcos, cabezas de Córdoba y cojó. ¡Licia Reina! Para Roberto Martínez. Para el partido Roberto Martínez. Y en busca de la pelota, fuera del jugador Roberto Martínez. Teníamos absolutamente todo como para ser felices, ¿no? O sea, no nos faltaba nada. No hay ningún sobrevivir. Pues me senté ahí, obviamente, chatristísimo a llorar porque eran mis amigos. Y a pesar de que Alfredo me había llamado, me llama un día y me dice, pucha, necesito una plata para pagarle a Roberto, me dijo él. Oijo una preguntita, le dijo, ¿dónde has aprendido a jugar fútbol? En mi colegio, profe, le dice. ¿Y dónde te has olvidado? Aproximadamente en siete semanas, Roberto y yo nos casamos. Así que, amor, ahora sí, ya vienen. Mario, baja, amor. ¡Baja! ¡Baja! Yo he dicho varias cosas bonitas de ti, de alguna mía, pues chino. Todo, ¿qué voy a decir de ti? ¿Estás lo máximo? El matrimonio que todos vimos, pues se hicieron como 50 puntos de rating, ¿no? Yo me acuerdo, ahora he estado con toda mi familia sentados, todos en el barrio. Nosotros cometimos un poco el error de casarnos con la gente, ¿no? O sea, era nuestra relación. Es imposible no hacerlo, ¿no? Nosotros a veces amanecíamos peleados y salíamos discutiendo de mal humor y salíamos a la calle y la gente nos alucinaba, pues, este, el cuento de hadas, ¿no? La pareja perfecta y se la sabía en pantalla. Y entonces teníamos que andar con la sonrisa siempre. Recibidos entre aplausos, entre gritos de emoción. Roberto, recibe este anillo, el señal de mi amor y de silencio a ti. Hoy en día podemos decir que somos amigos y que incluso mi mujer hoy día lo sabe, ¿no? No hay ningún problema, que podamos conversar, podemos incluso juntarnos todos. No hay corazón como el mío linda para amar, que sufrir calla con la pena linda que le da. Así que vale. Pero vivían un poquito que alguna vez sí, creo que... Pero ahí... No, no. Cuando tenía que sacar un sábado un poquito más. Un modelo y es para incrementarla bien. No, no, mentira. No, pero igual, yo la ve, yo la ve, yo la ve y la recontra saludo, ¿no? Y sé que está ahora en el canal con ustedes y que le está yendo súper bien. Con los ojos aliento como el sol. ¡Tío Gochoy! Nuestras primeras concentraciones, el tío era locado. Él me enseñó todo. Fuera del fútbol también. ¿Ha contado historias de cuando dormían los tres? Está en mano, Chevo, Balán, Cuchungo, Basalar. Son 10 años menores que yo. Tremendos jugadores. Los chicos estaban pues en la ebullición hormonal. Chivolitos. Eran hinchas míos primero. Eramos sus hinchas. Sí, ya estoy contenta, te lo dije. Estaba grabado ya. Aprendieron y mira lo que fueron. O sea, nosotros veníamos a cambiarnos acá a los 10, 11 años, 12. Y este camarín hoy en día parece el camarín del Real Madrid a comparación de cuando estábamos nosotros, que era otra época, ¿no? Entonces, los inodoros, por ejemplo, no tenían puerta. Entonces, tú te podías estar cambiando acá y podías estar alguien sentado en la tapa. Pues ni siquiera sentados, sentados en la tapa en cunclillas. Y tenías que acostumbrarte un poco a eso, ¿no? Yo recuerdo mucho que un día vino un muchacho, Rafael Dibos, a probarse. Y el primer día que lo le chorearon los chimpunes. Entonces, Chivo, no regresó más. Si te vayas a Ayonaras, eras un pavo, pues. O sea, el que se bañó. Tenías que tener hongos. Por eso el puma tenía hongos. Claro, por eso el puma está como está. Se vacilaban todos. Si era grande, si era chica, si era mediana. Como que habían otros espectaculares, ¿no? Pucha, ¿te acuerdas ese Cartagena? El muchacho es el negrito. Que fue un anca. Se lo subieron un día de juvenil. Lo tuvimos que aplaudir entre todos. A mi compadre. El Chaparrao era terrible. A mi chucho. Bueno, el chucho se robaba las cosas, ¿no? ¿Era también de los bravos? No, 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 no. No lo pasaba. Porque uno lo ve. No sabes ni con la taba, ni con la altura. Eso no tiene nada que ver. Puma dice que si el puma... Mi compadre, sí. Entraba en el ranking, para qué te miento. No, vean. Dolmo Flores era también una cosa. ¿Flores? Sí, claro. Ese sí era bravo. Si se preguntan los jugadores de fútbol. Y se para Fernando Revilla. Estaba por acá. Entonces se para levantar, no se para. Y todo el mundo en silencio. Y Germán leía desde el fondo. Le grita, Revilla. Han dicho jugadores de fútbol. Y la otra fue con Samuel Eugenio. Y Lancho, tú has dicho que hay que tomar leche. Pero por ejemplo, mira, leche me cae mal. Y Germán le dice, y tú nos caes mal a todos. Le gritaba desde el fondo. O sea, Germán era de esos, ¿no? ¿Con Melisa todo bien? Sí. Y yo, primera persona que veo a esa mujer muy guapa. Aparte de... Es con quien más tiempo ha vivido, creo, ¿no? Claro, un poquito más de seis años. Muy poca gente sabe que estuviste cerca al Real Madrid. Llevar de Castilla, ¿no? La final del Real Madrid. Claro, y me quedé un mes ahí. El entrenador era Vicente del Boca. Y me dicen que me quedaba. Entonces, mi error, ¿cuál fue? Que me dan la opción para regresarme tres días a Lima a traer mis cosas. O ya quedarme ahí. Ellos me pagan el pasaje. Y obviamente, pues, quería ir a Lima y contarle a todo el mundo. Y despedirme de mi familia y regreso. A los tres días, cuando voy a viajar, me encuentra el dirigente de San Agustín, Mario Chávez Díaz Nueva. Y me dice, oye, Roberto, este... Ya no vas a ir a Castilla, me dice. Pero, ¿cómo? Si yo tengo eso. No, no, no. Es que tampoco pagan. Te vas al Castellón, que está en la segunda división. Llegué a España, no me esperaba nadie en el aeropuerto. 12 horas, me recogieron, me fui en tren, llegué allá. No podía jugar seis meses por el cupo extranjero. Al final me regresé y la U me dice, nos encargamos del juicio, pero fírmanos este precontrato. Con el 8, Roberto Martínez Vera Tudela. El único que le peda a Dios al Puma. Tú te has peleado con el Puma Carranza, ¿no? El único que le he pegado. Y en la reserva, como juvenil, recién salía el pulgoso Muñoz. Germán. Que le tiraba su lapo y le salían más liendres del pelo. Y en una jugada pegadita a la línea, el Puma le mete una patada. Pero una patada que a Germán lo pelaron para sacarle los dos chimpunes del Puma de la espalda, del pecho. Nadie le doy. Ay, ¿qué te pasa, juega despacio? El Puma me mete un lapo en el cuello. ¡Wow! ¡Qué c*** eres tu padrino! Me dice que... Lo agarro a él y nos caemos los dos. Pero él cayó peor que yo. O sea, no hubo ningún golpe. Pero cayó peor que yo y se embarró más porque cayó justo en la parte tierra. Y cuando ya me está dando la vuelta para pegarme, lo agarraron. Justo hoy no se pararon. De esos tres segundos le gané. Así que yo tengo el orgullo de decirle al Puma, compadre, que yo fui el único que lea. ¿Con el Pato Domínguez te peleaste? No, que me iba a pelear. Ya pasa mucho tiempo. ¿Qué me iba a pelear con ese? Sí, sí, con una uña me sacaba la cabeza. Estaba más fuerte. Cuando sucede lo de Viviana, yo no lo conocía a él. Y fue compañero mío. Primera concentración de él. Y a mi costado, ¿quién estaba? Rivelino Caraza, Vitito Reyes, Huevillo, uno que era seguridad, y el chino Guamán y todo. Y de repente me hacen así en la espalda. Y volto y lo veo a loco, me estaba dando. Cuando termine de cenar, ¿podemos conversar allá? ¿Me dice? Yo digo, ¿qué le iba a decir? Oh, por supuesto, ¿no? Cuando se bate. ¿Sabes cómo? Las piezas me puso de gallina, como la uña. Y hago así, y todo me está dando. Blanco me dice, no te preocupes, mira cuántos somos, me dice, entre todos lo agarramos, ¿no? No, le iba a hacer una bola de vaca. No, no, Blanco, tú aguánta los dos. Primero, púñate y tú así. Pégatele bien para que no te calces. Yo me pego bien a él, y ni bien me termino de sentar en la mesa del costado, ¡pum!, se sientan ocho. Y el pato me mire y me dice, oye, ¿me dice, ¿te creen que te va a pegar, no? Se ve que te quieren, ¿no? Si están más auspiciados, salgan arreglados a todos. No, y conversábamos, me dijo, oye, mira, tú no me conocías yo tampoco, yo sé que has regresado con tu mujer, o sea, yo también estoy con mi viana, qué sé yo, por mí, no tengas ningún problema, qué sé yo. Me dio la mano, y su mano me llevaba hasta acá, tan gracia. Cuando pasa lo de los potrillos, lo del Fóquer, Roberto, que era muy amigo de ellos. ...del terreno, Alianza Lima. La gente de Alianza Lima se va, se va, ahora jugaré la gloria por Navidad. Habían salido los polos y los vividis caladitos, así con, ¿no? Con las minicitas caladas. Mi mamá les trajo uno a cada uno de ellos. Entonces fueron a mi casa a almorzar, tres o cuatro días antes. Y habíamos jugado San Agustín, Alianza, la fecha anterior, en el estado nacional que empatamos 0-0. Y lo expulsan a Espino, por culpa mía, faltando tres minutos que termine el partido. Espino cuando me ve me dice hasta ahora eso, ¿no? Entonces, este, yo me acuesto y mi mamá a las cinco y media de la mañana, por ahí seis, no sé, me levanta, y me dice, se han caído los chicos, se han caído los chicos. Cuando me cuenta, agarro mi carro, pongo así un buzo, lo que tengo, y me voy a Matute, ¿no? Nunca me voy a olvidar que salió Óscar Arizaga. No hay ningún sobrevivo. Nunca me voy a olvidar esas palabras. Salí corriendo y corrí hasta abajo de la tribuna norte. Pues me senté ahí, obviamente, ya tristísimo a llorar porque eran mis amigos, y eso no tiene nada que ver con que yo sea hincha y fanático de la U, eran mis amigos. Ellos me dicen para que vaya a la alianza. ¿A jugar a la alianza? A jugar a la alianza. Entonces, me reúno con Agustín Merino, llego así con el que uno se despejo y en cajones, con aire acondicionado, televisor, para sacarte despiertos. Me impactó tanto que me cite ahí de repente, yo no sé qué, unos candelabros, ahí, hermano, y uno que no se portaba muy bien y de repente me pegaba al techo. me fui corriendo. Es una buena ocasión, con tumba, y gol, y gol, y gol, y gol, y gol, y gol, y le pegó Roberto con tumba. Ahí me senta bien desde que tenía 12 años y había un niño, un niño, pues sería un chiquito de 7 años, con su papá, con una pelota vieja ahí al costado. Pero le agarré la pelota y como la metí al bolso y a los 15 minutos llegó el niño y un privado en llanto y el papá que quería, yo ya no le podía decir que me había llevado la pelota, ¿no? y me fui corriendo y alguien, ahí te dice un Damián, dijo, no sé si el mono o Paquita, creo que los dos, ¿no? Y desde ahí se quedó Damián, Damián, Damián. ¿Amas a karaoke? Me gusta bastante, me convierto en Chayango, pero me parezco más Enrique Iglesias, a su marquita al moral. Lo dejaría todo porque te quedaras mi credo, mi pasado, mi religión, palmas, pues compadre, después de todo está rompiendo nuestros lazos y dejas en pedazos este corazón, mi piel también la dejaría, mi nombre, mi fuerza hasta mi propia vida y que más da pérdida. Ya me voy a ocupar, déjame seguir, pues no voy a chocer. Un grande Roberto, un abrazo para él en todas las canchas, rápida.